Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Chegué de libros mi maleta También de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y ve tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Te perdí y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí Te encontré, desamoré Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír A recordar país A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven, hazlo por mí Ven, hazlo por mí Vuelve a caminar Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar Que nada me da El tiempo que pasé Andando por tus calles Junto a ti Ven, quiero saber Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya Y me volverá No hay nada más Para Dios Para Dios mi corazón Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso ¿Quién más da? Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben hablar Y solo Y solo Quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron De los dos Y hoy solo quiero creer ¿Qué recordarás? Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida pasaba Y yo sentía Que me iba a morir De amor Al verte esperando En mi portal Sentado en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Deteniendo hacemos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño Venga por mí En silencio voy A construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo Quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron De los dos Y hoy solo quiero creer ¿Qué recordarás? Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida pasaba Y yo sentía Que no iba a morir De amor Al verte esperando En mi portal Sentado en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre No puedo evitar Ya te de menos Mientras das La mano a mi tiempo Y te das Lo siento que quiero Verte, verte Y pienso Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida pasaba Y yo sentía Que no iba a morir De amor Al verte esperando En mi portal Sentado en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida se pasa Y yo me muero Me muero Y yo me muero Sin pensar Los ojos No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento Aunque fuera el primero, y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer, debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave, como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida, te hice una promesa Volverte a ver así, más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo, ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave, como aquella ave Te voy a escribir, te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu edad, tu edad Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Chegué de libros mi maleta También de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme y sentir Quiero perderme esperando Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir En el momento que no dormía En el momento que vi tu mirada buscando mi cara Y no te perderé Y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí Te encontré Te encontré Te encontré Besando en mí En el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír Vuelve a sonreír A recordar país A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven 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 Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven 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 Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo y regalarte mi cariño Darte un beso y ver tus ojos disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay lugar que nada me da El tiempo que pasé andando por tus calles junto a ti Ven, quiero saber por qué te fuiste sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso y ver tus ojos disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya no volverá No hay nada más Adiós mi corazón Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerque al final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Y solo quedarán Dos buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Dos buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre No puedo evitar Lucharte de menos Mientras das la mano a mi tiempo Y te das Te siento que quiero verte Y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer Te daría cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Mucho que pasen los años De largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Y te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y te voy a escribir Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco Te volvió su olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en su vida ¡Suscríbete al canal! This is my kingdom come When you feel my heart Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide Don't get too close It's dark inside It's where my demons hide It's where my demons hide They say it's what you make I say it's up to fate It's woven in my soul I need to let you go Your eyes they shine so bright I wanna save that light I can't escape this now Unless you show me I care I can't seguridad Gracias por ver el video. 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 Gracias.